El humor en Telezapatoca, acompañados por Sacramento Buenahora, quien cada martes nos divierte con su nota crítica humorística. Veamos que nos tiene para el día de hoy. El humor en Telezapatoca, acompañados por Sacramento Buenahora, quien cada martes nos divierte con su nota crítica humorística. El ganadito, se mantiene acá. Oiga, don Víctor Julio, ¿cuánto hace que esta finca es suya? Va a ser 23 años. ¿Ayer? A gran historia, como dice. Oiga, ¿y contento? Sí, contento, yo aquí, yo me amaño muchísimo en esta finca. Yo voy a otras partes de otras fincas y yo no encuentro agrado como a esta. ¿Toda la vida se queda en el campo? Toda la vida yo he quedado en el campo, toda la vida, desde muy joven. Sí, listo. Lo que estudié, lo estudié en el campo. Sí. Oiga, don Víctor Julio, usted también tiene un trapiche muy bueno. Sí, un trapiche bastante bueno. ¿Hace cuánto lo tiene? Hace 23 años. ¿También? También tengo, hace 23 años tengo un trapiche. Bueno, ¿y cuándo hay molía? Hay molía dentro de, muero la semana de Pascua. Sí. Sí. Eso es muy jodido. Ocho días, ¿no? Ocho días, sí. ¡Ay! Y toca una semana antes, aprontar toda la semana cortando y llevando caña al trapiche. Ajá. Eso se llama apronte. Sí. Y después comienza una moler y toda la semana volvería a dar, llevando caña. Sí. Oiga, es un trabajo muy arrecho, señores. Muy arrecho esa joda. Es un veraco. Es pesado. Oiga, don Víctor Julio, a mí me contaron que usted se sabe muchas ratajilas. ¿Eso es cierto? Sí, sé. De cuando en cuando una, me acuerdo. Voy a decir cuando. Sí. Oiga, porque es que este viejo tiene una memoria muy arrecha. Muy arrecha. El viejo se sabe unas ratajilas. Bueno, échenos unas ratajilas. A ver, ¿cuál sería? Bueno, la de cuando mi mujer me daba rial y medio para mercado. Júlia, ¿no más le daba rial y medio? Rial y medio, sí. Bien zapatoca, bien tacaña. Mucho. Señoras y señores, la ratajila de don Víctor Julio Otero. Háganle a ver. Cuando mi mujer me daba rial y medio para mercado, el rial me lo había en chicha y en medio en anisado. Nosotros los borrachitos estamos acostumbrados que para ver dinamiza tenemos que ir empolvados. Se sube el cura al altar y dice sus oraciones. Nosotros estamos pensando en la chicha y los mojicones. Echa el cura la bendición y salimos puerta afuera, preguntándole a los amigos dónde está la chicha buena. Seguimos de para abajo con los pobrecitos medios. Echen uno y echen otro hasta que salimos de ellos. Ya llegamos a la casa, ya damos con la mujer, ya la queremos matar porque no nos sirve de comer. Y salen todos los muchachos y todos en partidita. Taita no le pegue a mi mamá que ha quitado su comidita. Acuéstese aquí mi viejo para que duerma su polva y a penita se despierte y para que se despierte soñando con la cantinera y la copa. Y a penita se despierte y entonces le tiro la polla. Don Julio, ¿y quién le enseñó esa joda? Yo le aprendí a tío Joaquín, un hermano de mi papá. Sí. Él en las artajas de tabaco, él se echaba a echar todas esas retajilas y yo las aprendí. Ah, pero sí. ¿Y usted le paraba bolas y así se le quedaban? Yo le paraba bolas y me quedaban, sí. ¿En Sartando Tabaco? En Sartando Tabaco. Hijo de Julio, ¿también otro trabajo ha hecho? Sí, en Sartando Tabaco. Yo al viejo le hacíamos que echar a retajilas. ¿Y usted se las aprendía? Yo me las aprendía. Bueno, ¿su hijo también le heredó el Iéceres? El Iéceres, el Iéceres, el Iéceres. ¿Y eso también sabe mucho de retajilas? Mucha de retajilas, mucha, sí, aprendió. Él sabe mucho de retajilas de los llanos, llaneros. ¿Él le gusta ese género? De los llanos, uy, 16 abijodas. ¿Cuántos hijos tiene usted? 12. Ah, peligroso, peligroso, peligroso el viejito este. No, opa, ¿por qué? 12. 12, sí. ¿Cuántos hombres? 9 hombres. Bueno, 9 hombres. Y 3 mujeres. 3 mujeres. Bueno, la familia de los soteros tiene fama de arrachos para el trabajo duro. Sí. Esos son musculazos. Son buenos para el trabajo, son buenos tíos todos. Yo trabajé, yo trapiché desde los 14 años. Sí. Ya tapichaba, tapichaba con mi papá. ¿Cuál de esos hijos tiene más fuerza? Yo no sé, pero todo lo que es. Ramiro y Abelardo y Sergio. Están muy guapos. Son guapos. Son guapos. Y al viejo también. Son muchos guapos. Arrechos todos. Son guapos, sí. ¿Y cuál es a este pobre viejo? Sí. Ah, buena herencia. Oiga, hagamos una joda, don Julio. Écheme otra retajila. Otra retajila. ¿De cuál? Así, que, que, que. ¿Otra que se inspire usted? ¿Tantas que se saben? Sí. ¿Ah? Sí, se saben muchas de esas retajilas. ¿Como cuál sería? A ver. Sería la de las 40 mujeres, pero yo no sé si no hasta 20. Ah, la historia es de 40 mujeres. Sí, pero yo sé hasta 20 nomás. ¿Y su tío Joaquín no le enseñó las otras 20? No, yo no me las aprendí las otras 20. Ah, sí. Bueno, listo. ¡Háganle a ver! Bueno. Ayer tarde fui a pasear a la casa de Silveria, pero la encontré tan seria, me fui a casa de Pilar. Sara me mandó llamar, no me quise devolver. Isabel mandó un papel, lo recibió con exención, pero yo sin excepción estoy queriendo a Isabel. Nada digo de Viviana, porque es ardiente y celosa, que cuando visito a Rosa, me está mirando Martina, lo mismo que Catalina y la Ruperta Gregoria, se pone brava a placeres y le coqueteo a Lola. Yo me divierto con todas, con Rosas y con Beatrices, y las dejo que se agarren y se joven las narices. ¡Ay, que llegó este! Vale, esto, antes de que, bueno, muchas gracias de todas maneras por estar con nosotros. No, tranquilo. Y los felicito por esta bonita finca. Muchas gracias. ¿Se toma un guarapito? Me lo tomo. Vale, ¿cómo es que se llama? ¿El muchacho? El muchacho, Iván. ¡Iván! ¡Dámelo! ¡Iván! ¡Tenga, guarapito! ¡Ay, guaparca! Llegó Iván aquí. Venga, Iván. A ver, 2 julios, 2 julios arrocho también para el guarapito. ¿Cómo es guarapito? ¡Guarapito! ¡Estás herrero! ¿Cómo está? No, está regular. Hágale a ver, pruébelo usted a ver. ¿Cómo está? A ver, usted es catador, catador de esta joda. ¿Cómo está? Está bueno. Está bueno. Está bueno, guarapo. Está bueno. Entonces, bueno, Dios se lo pague. Señoras y señores, don Víctor Julio Otero Acevedo, un personaje de Zapatoca, que todos estimamos mucho, muchísimo. Don Julio, muchas gracias y hasta luego. A usted también, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Muy bien. Carolina, usted despida, pero al final, don Víctor Julio nos va a echar otro ratajila, ¿oyó? Hágale, Carolina, hágale, hágale. Esperamos que hayan disfrutado este programa y recuerden, nuestra próxima cita es el martes a partir de las 6 y 30, por este su canal de interés comunitario, Tele Zapatoca, proyectando la imagen actual. Muy buenas noches. Ya. Esto es cuando me fui para los llanos a aprender a chalanear. Hágale a ver. Y me fui para los llanos a aprender a chalanear, me monté en un burro muerto y a burro para corcoviar, el consuelo que me queda, que no me pudo regar. Se me vino el toro josco, frontino, rabipelao, y de primer lance que di, lo dejé cachiclavao. Dos costillas le quebré y un brazo quedó ladeado. Y me grita el mayordomo que no estropeara el ganado, yo le dije, no señor, aprenda a coliar ganado. Y me grita el mayordomo que estaba bien almorzado, yo le dije, no señor, apenas desayunado. Cuatro platos de cochuco y una toatume cacao, una morrilla de marrano y un lavo de tocino asado. Eso no es mucho comer para un hombre bien alentado. Híjole. Me llaman cuarentamuelas y a nadie las he mostrado, al que las llegare a mostrar hay que dar el retratado. En lo ligero una bala y en lo valiente un soldado, a los brincos a un conejo y a los saltos a un venado. Como la gallina el maíz, como la garza el pescado, como la mujer bonita para el hombre aficionado. Y me fui quebrada arriba por dormir acompañado, el muy cual solo dormí y chupe por enamorado. ¿Eh? ¿Eso le pasa? ¿Eso le pasa, hijo de padre? Uy, granito de oro. Uy, granito de oro. Dígale, hasta luego a los señores. Bueno, hasta luego, señores, que estén muy bien.